Muy buenas. Muchos nos estáis preguntando, incluso os estaréis preguntando ahora mismo, el por qué el cambio de este nombre del canal. Bueno, pues los vamos a explicar, ¿vale? Soy Joso, de Dark Kingdom. Y yo soy Juan, en Clave de Rol. Y en este vídeo os solucionaremos las dudas. Realmente somos dos asociaciones que nos dedicamos casi a lo mismo, con intereses muy, muy, muy comunes. Y hemos decidido que quizás lo mejor, pues, era unirse para así ser un poco más fuertes. Y de esta fusión nace la asociación Fénix. La asociación Fénix nace con aires renovados, donde tanto Dark Kingdom como el Clave de Rol pretende convertirse en una asociación, pues, más fuerte, con más poder a la hora de organizar y colaborar en eventos. Y os prometemos muchas sorpresas. Sorpresas tanto a nivel general como en el propio canal. Encontraremos un canal más divertido, más atractivo y con nuevo contenido. Y, por supuesto, veremos nuevas caras. Así que ya sabéis, no perdernos la pista, porque Fénix resurge de sus cenizas más fuerte que nunca. Y esta asociación alza el huevo.